hoy te quiero compartir uno de mis trabajos favoritos este es un resumen de este vídeo que el resultado final yo lo amé te quiero compartir que vamos a estar trabajando en uno de estos dedos ella solamente tiene un dedo así en las dos manos que viene como con esta apariencia tan ancha así que lo primero es yo te recomiendo aplicación en escultura es la forma de ayudarnos a estilizar el resultado final mucho más notable así que colocas bien tu molde le haces cortes para que quede bien preciso y luego vamos a ir trabajando con pequeñas cantidades perlas pequeñas o medianas no te vayas por mucho grosor porque queremos exactamente todo lo contrario así que mira como yo hice primero mi borde libre porque vamos a trabajar un baby boomer vamos a colocar la pinza recuerda que la pinza no tiene que doler voy a hacer ajustes justo en punta para lograr estilizar la pero sin lastimar ahora sí ya podemos comenzar con nuestro cover y mira que voy a emplear las pequeñas yo solamente quiero cubrir toda la superficie pero sin generar grosor y de esta manera vamos a lograr un resultado que sea lo más prolijo que quede sí con resistencia pero el grosor suficiente después de haber hecho esta aplicación nos vamos con el resto del diseño y voy a estar trabajando mi clásico french pero esta vez lo estuve haciendo en acrílico que me encanta voy a crear también un baby color o un degradé acá estoy utilizando una mezcla de un tono celeste con acrílico cristal para que me quede bien traslúcido y no se note tanto la transición de color así que de último nos vamos con aplicación de cover en zona de cutícula y para darle un toque de brillo voy a estar utilizando un encapsulado de glitter lo colocamos justo en borde libre y luego encapsulamos desde nuestra zona de cutícula sobre toda la superficie hasta cubrir perfectamente la decoración para el limado aquí estoy utilizando una punta devastadora de grano fino esta punta me ayuda a corregir mira la cuadratura preciosa también en laterales es súper práctica y versátil para el limado pero siempre voy a ultimar detalles con lima manual este es mi paso favorito ver el proceso de limado me derrite me encanta ya ver el trabajo como vamos alcanzando el resultado que estamos buscando acá vamos a colocar ya nuestro top después del top voy a trabajar una tercera dimensión muy básica muy sencillita con pétalos básicos colocó pequeños cristales para darle un toque de brillo y aquí te voy a mostrar cómo quedó su dedo pulgar vamos a estar colocando ahora nuestro top para finalizar y te voy a compartir mira su curvatura qué bonita un grosor perfecto esta fue la transformación que logramos hacer en su dedo como ya te decía solo un dedo tiene así pero el resto del diseño acá te lo voy a compartir cómo quedó esta transformación técnicas que utilizamos hoy encapsulado de glitter estuvimos haciendo baby color baby boomer también el clásico fringe pero en acrílico y me encantaría que califique este diseño del 1 al 10 para saber qué tanto te gustó la combinación que escogimos para este trabajo me puedes encontrar en todas las redes sociales como yo la idea de ruano y me encantaría recibirte por acá ayúdame a llegar a los primeros 100 mil suscriptores a los primeros 100 mil suscriptores y y Gracias.